y ya tenemos la plaquita de youtube por llegar a los 100.000 suscriptores ahorita vamos a destaparlas vamos a ver vamos a ver ahi esta no se si miran ahi vamos a ver como que hay una nota puro en ingles esta ahorita se los voy a traducir para ver que es lo que dice y aqui esta la plaquita eh vamos a ver vamos a ver ahi esta no la habia destapado porque espere para grabar el video para enseñarles a usted ahi esta dice presentado yo se un poquito de ingles tambien jiji presentado yo creo que para Isaac Pérez López por pasar 100.000 suscriptores creo yo que asi dice youtube ahi esta miren por fin lo que tanto estaban esperando bueno algunos yo tambien estaba esperando ahorita voy a traducir lo que dice aqui en esta hoja porque esta en ingles y en test no sabemos son los del 1 1 2 3 4 5 vamos a ver que es vamos a ver vamos a ver bien ahí va voy youtube unos 100.000 suscriptores que tan lejos has llegado si cada uno de tus suscriptores fuera un año luz podrían llevarte de un lado de la vía láctea al otro eso es lejos y es por eso que hoy estamos tan emocionados de celebrar contigo tu viaje especial a youtube no solo ha traido una voz y un estilo únicos al mundo sino que también ha creado conexiones valiosas y ha construido una comunidad a lo largo del camino con ese espíritu youtube se enorgullece de presentarle el premio silver creator award que celebra su arduo trabajo y su increíble logro felicitaciones por este increíble hito solo uno de los muchos que esperamos sigan en el futuro futuro después de todo hay muchos otros por ahí que aún no han descubierto su pasión y dedicación ya sea que vengan a tu canal para aprender algo nuevo o simplemente para reírse un una audiencia completamente nueva está esperando que los inspire al igual que su comunidad en crecimiento sigue inspirándote estamos ansiosos por ver que haces a continuación y estaremos contigo en cada paso del camino tuyo sinceramente biop susan boichiqui directora ejecutiva de youtube bueno eso es todo eso es lo que dice aquí en la hojita pues gracias a los que se estuvieron suscribiendo al canal se pudo obtener esto lo que es el la plaquita lo que tanto han preguntado y aquí está gracias por apoyarme en cada video en todo compartir y darme un poco de ánimo y diciendo seguí adelante he percibido tus sueños la verdad yo pensaba borrar el canal antes cuando muy iniciaba pensaba borrar el canal pensaba borrar mi facebook después lo pensé bien y dije yo voy a seguir y miren hasta aquí aquí estoy gracias a dios primero darles las gracias a dios y después a ustedes que me han dado la oportunidad de de cumplir uno de mis sueños gracias a ustedes y pues la verdad nunca pensaba tener uno de estos vean se los voy a enseñar aquí dice mi nombre aquí por la cámara pero ahí está aquí atrás tiene los auteros para colgar eso el de aquí atrás es metal pero tiene un forro para que vaya a la pared y ahí está gracias y hasta pronto